Buenos días, queridas hermanas en la fe, hermanos en ese caminar cada día, un nuevo día. Mira, el protocolo de la liturgia siempre es el mismo. Cuando nos bañamos, siempre tenemos, cada uno tiene su forma de bañarse, cada uno tiene su forma de comer, pero ningún día es igual al otro, distinto, se parecen en algunas cosas. Por eso me gusta esa frase que repito, nadie se baña dos veces en el mismo río, nadie se baña dos veces en el mismo río. Hoy es distinto. Ayer la Eucaristía tenía sus matices, sus intenciones, su música. Finalizamos con una música del Valle del Cauca. Cada región tiene su música, la salsa. Y pensando pensamientos de eso que uno se pone a pensar, ¿no? El tocar una canción popular finalizando la Eucaristía es volver a la cotidianidad. Alguien me decía, es volver a la realidad. Pero tan real es lo que estamos celebrando como lo que estamos cantando o volviendo a la realidad. Las dos cosas son reales. Esto no es irreal, sino que lo que vamos a celebrar le da sentido a la cotidianidad. Entonces, es volver a la cotidianidad. Entonces, hay una relación entre el último canto, que es de tipo popular, y el primer canto de la Eucaristía, que es de corte religioso. Entonces, es recoger la cotidianidad, celebrarla y volver a la cotidianidad. Son bobaditas, pero de pronto ayudan. Y una vez más, que sea el Espíritu Santo el que nos dé la gracia de saborear. Esto no es una clase de catequesis. Esto no es una clase de teología. Es una celebración. Y cuando yo voy a una fiesta, es a celebrar. No voy a oír conferencias, sino a celebrar. Lo mismo pasa acá. Entonces, se ha preparado. Humanamente hemos hecho, de acuerdo a nuestra responsabilidad, pues lo que nos toca hacer. Pero ya el saborear, ya le toca a cada uno de ustedes, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les permita saborear. Unos segunditos, para ser humildes y decirle al Señor, aquí estamos. Danos aquello que tú sabes que necesitamos. Padre bueno, no nos cansaremos de decir gracias. Así como tú no te cansas de perdonarnos, como dice el Papa. Nosotros nos cansamos de pedirte perdón, pero tú no te cansas de perdonarnos. No nos cansaremos de decir gracias por este amanecer, por esta cena, por este desayuno espiritual. Aquí está nuestro corazón, dispuesto a que nos des lo que tú quieras. Así sea. Motivos. Un motivo muy bonito de la familia Liborio, Plata, Señora y Familia. Acción de gracias a San Judas Tadeo por favores recibidos. Cada persona tiene su forma de vivir la espiritualidad, su religiosidad. A nivel de nuestras familias y amigos. Hoy, a nivel personal, tenemos unos cumpleaños, para mí, muy significativos. Dos jesuitas, compañeros estrictos míos, y que soy muy amigo de ellos. El padre Marcos Castaño, le decimos Marquitos. Nos conocemos desde cuando él tenía 12 años y yo tenía 13 años. Y va a venir ahora, dentro de ocho días, vamos a hacer ejercicios espirituales. De nueve días. Y Marquitos va a estar allí. Y nos damos un abrazo, nos reímos. Hoy cumpleaños. El padre Enrique Gutiérrez, extraordinario. Una sabiduría, una capacidad de organización y una memoria maravillosa. También la señora María Cecilia Jiménez. En Medellín, amistades que yo tuve antes de ser jesuita. Lucía Andrade, que murió. Y lo mismo, Luis Emilio Osorio, sacerdote. Y otro cumpleaños significativo, la señora Susana Rodríguez, que es la administradora de la Casa de Ejercicios de Cali. Cerraron la casa, liquidaron. Solamente dejaron a Susana, a Susi, que decimos, el jardinero y el que cuida. La situación es tremenda. Aquí también, en el colegio. Hace dos días, nos tocó ya liquidar a la secretaria de Villa Asunción. Hicimos un rito de despedida muy duro, muy difícil. Lo mismo la secretaria pastoral. ¿Por qué? Porque la situación económica está bien delicada. ¿Qué va a pasar el año entrante? Entonces, Señor, estamos en dificultades. Bien. Y también, ustedes, si yo leo estas cositas que son mías, ¿por qué las hago? No solamente para celebrarlas, sino para decirles a ustedes que ustedes también tienen sus motivos para celebrar. Este cumpleaños, esta cosa, aniversarios. Por ejemplo, en el año 81, yo viajé a México a conocer los encuentros con Cristo, con el padre Eduardo Levi. Estuve un mes trabajando con él y trajimos los encuentros con Cristo. Yo los celebro. Y también estuve en el año 2009 en la Catedral de Barcelona, donde San Ignacio iba a pedir limosna para viajar a Jerusalén. Entonces, son bobaditas, pero es que eso es nuestra vida. Eso es lo que Dios ha permitido. A nivel de la liturgia, dos santos supremamente importantes, pero poco conocidos. Dos apóstoles de los doce. San Simón y Judas. Y estos dos como de malas. ¿Por qué? Porque San Pedro se llama Simón Pedro. Entonces, confunden a Simón Pedro con Simón. Y el otro le tocó Judas. Entonces, habían dos Judas. Judas el traidor y Judas el fiel. Entonces, como que poco conocemos estos dos apóstoles. ¿Qué nos dice nuestra, nuestro misal? Simón era conocido con el apodo de fanático. Según los estudiosos, parece que este era guerrillero de la época. Guerrillero en nuestra terminología. Bandolero en lo que nos tocó a nosotros. Y ese fue un apóstol, un fanático. Casi seguramente porque habría participado en las guerrillas contra los romanos. Como que esto de la guerrilla no es de ahora. Judas, hijo de Jacob, llamado también Tadeo, en la última cena preguntó al Señor acerca de su manifestación, recibiendo esta respuesta. Le dijo Jesús a Judas. El que me ame observará mi palabra y el Padre mío lo amará. Y vendremos a él y haremos nuestra mansión, nuestra morada en él. O sea, que cuando yo digo que la Santísima Trinidad está en mí, eso no es invención mía. Eso es propio de Jesús. Cuando dice, el que me ama, si amamos a Jesús, pues seguimos el mandamiento del amor. Y si seguimos el mandamiento del amor, Dios nuestro Padre nos ama. Y dice, y vendremos, o sea, Jesús, Cristo resucitado. Y el Padre estará en nosotros y en nosotros hace nuestra morada. ¡Qué belleza! Como tenemos dudas y cositas de esas, pues el canto de esta semana es alto, escúchame. Un canto rítmico muy bonito. Alto, escúchame, no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora sigo para ti. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! Es sentir, es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me miran, eso no es verdad. Yo lo siento, yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. Dios te quiere a ti, eres importante para Él. Tienes que aceptar ahora mismo y por la fe. Y aunque tengas dudas, el después te las aclara. Deja el conformismo de este mundo y síguele. ¡Qué alegría, qué alegría es ser un testigo de Dios! Es sentir, es sentir, es sentirle por fe en el corazón. Y aunque, y aunque todos me digan, eso no es verdad. Yo lo siento, yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. Muy bien, reposamos el cuerpo, no estamos de afán. La respiración, bien importante. La respiración, los movimientos del cuerpo, esta parte del cuello, ¿no? Es bien importante, porque es la conexión del cerebro con todo el cuerpo. Aquí, en este poquito, aquí, 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 aquí. Hay especialistas, no hay que yo oigo conferencias. Un discípulo mío, que hace mucho tiempo, se especializó en relajación y en respiración. Y dice, a nivel de los músculos, los más importantes, estos que están acá. Por eso, cuando uno está cansado, está todo el día allí en la pantalla, ¿no? Está el peso acá. Entonces, no estar más de hora y cuarto en una pantalla. Salir. Nos tocó ese trabajo, todo el trabajo. Muy fuerte. Entonces, respiramos. Luego disponemos nuestro cuerpo en esos tres niveles. Cuerpo físico, cuerpo psíquico, nuestra forma de ser, y el cuerpo espiritual. Protocolo. Introducción, purificación de nuestro cuerpo integral en tres niveles. La Trinidad está en nosotros, habita en nosotros. El Padre puso su habitación en nosotros. Lo mismo el Hijo, a través del Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas en la fe, que la gracia y la paz de Cristo resucitado esté con ustedes. Contestí. Cerramos los ojos. Y son tres niveles. Te vamos a purificar. Ahora, no vamos a cantar, sino simplemente seguimos las instrucciones que nos da el pan de la palabra. Primer nivel. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Respiramos. Tú que has querido dar la vida en rescate de todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Respiramos. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y como es fiesta de los apóstoles, entonces, el gloria, que es una exaltación de la Santísima Trinidad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Unido Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad en nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que por los santos apóstoles nos trajiste al conocimiento de tu nombre, por la intercesión de los santos Simón y Judas, concédenos que tu iglesia sea creciente siempre con nuevos pueblos que crean en ti. Entonces lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos. La señora Sandra nos va a prestar el servicio de proclamar la palabra. Hermanos, ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él, también ustedes se van integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Como pueden observar una lectura muy corta, muy corta, muy corta, y como estas personas que hablan de verdades tan profundas, deben de acudir a comparaciones, a analogías, a parábolas. Entonces, Pablo, ¿a qué comparación acude? Al edificio, que aquí no hay extranjeros, no hay forasteros, sino que todos formamos parte de una misma familia, la familia de Dios. Y poner la comparación del edificio, que estamos edificados sobre la piedra angular, que es Jesús, la piedra más importante. Pero Jesús no está solo. Jesús está con los doce apóstoles. Esos son los cimientos. Todo edificio tiene buenos cimientos. Entonces, nuestro edificio está allí sujeto. Vean lo interesante de esto, ¿no? No podemos hablar de Jesús sin iglesia. No. Esa es nuestra interpretación católica. No se puede separar Jesús y comunidad. Cristo es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado. Y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por eso decimos, somos templo del Espíritu Santo. Él también, por él también, ustedes se van integrando a la construcción. Entonces, cada día vamos formando parte de ese templo, que es Cristo junto a los apóstoles, para ser morada de Dios, para que la Trinidad esté en nosotros. Fíjense, son dos parrafitos, pero cuando uno le saca el jugo, no lo sacamos, no lo botamos tan rápido, ¿no? Oye, qué belleza, ¿ah? Entonces, dentro de mi forma pedagógica, tengo esta comparación. Ya se las he dicho, ¿no? Que somos como una... Después de la encarnación, somos como una moneda. Jesús y los apóstoles, un ladito de la moneda. Y por el otro lado, estamos nosotros. Ya no podemos separar. Ya es imposible. Después de la encarnación, no podemos separar al Dios revelado en Jesús y a nosotros por otro lado. No. Entonces, estamos integrados. Esta es nuestra fe. Entonces, viene este Salmo, ¿no es cierto? Lo que se repite aquí es, a toda la tierra alcanza su pregón. Pero como... Se le puede poner otro matiz. Me gusta más la forma como comienza el primer párrafo. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo, ¿no? Proclama la gloria de Dios. Yo soy su morada. ¿Ven? Entonces, la primera parte. El cielo proclama la gloria de Dios. Yo soy su morada. Entonces, adquiere como más... Algo más existencial, ¿no? El cielo proclama la gloria de Dios. O sea, alabamos a Dios. ¿Cuál Dios? Yo soy su morada. Son dos estrofas muy corticas. Entonces, arrimo la respiración. El cielo proclama la gloria de Dios. Yo soy su morada. Primera estrofa. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Dios, yo soy su morada. 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 Siguiente y última. Son dos nomás. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orden su lengua El cielo proclama la gloria de Dios Yo soy su morada Ustedes lo hacen al ritmo de su respiración Entonces esto produce alegría espiritual Ahora le voy a pedir a Sergio que cante alguna aleluya Él tiene un repertorio hermosísimo, ¿no? Entonces, es la aleluya que tú quieras participarnos Gloria, aleluya Por tu palabra Gloria, aleluya Por tu amor Gloria, aleluya Por tu presencia Gloria, aleluya A nuestro Dios Gloria, aleluya Por tu palabra Gloria, aleluya Por tu amor Gloria, aleluya Por tu presencia Gloria, aleluya A nuestro Dios A ti, oh Dios A ti, oh Dios Te alabamos A ti, Señor Te reconocemos A ti te ensalza El glorioso coro De los apóstoles Gloria, aleluya Por tu palabra Gloria, aleluya Gloria, aleluya Por tu amor Gloria, aleluya Por tu presencia Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Subió Jesús A la montaña A orar Y pasó La noche Orando a Dios Cuando se hizo De día Llamó A sus discípulos Escogió A doce De ellos Y los nombró Apóstoles Simón Al que le puso El nombre De Pedro Y Andrés Su hermano Santiago Juan Felipe Bartolomé Mateo Tomás Santiago Alfeo Simón Apodado El Celotes Los guerrillero Judas El de Santiago Y Judas Iscariote Que fue traidor Bajó del monte Con ellos Y se paró En un llano Con un grupo Grande De discípulos Y de pueblo Procedentes De toda Judea De Jerusalén Y de la costa De Tiro Y de Sidón Venían a oírlo Y a los que los curaba De sus enfermedades Y los curaba De sus enfermedades Los atormentados Por espíritus Inmundos Quedaban curados Y la gente Trataba de tocarlo Porque salía De él Una fuerza Que los curaba A todos Lo que hemos Escuchado Es palabra De Dios Gloria a ti Señor Jesús Muy bien Recuerdo que Cuando estudiaba Teología Hice un trabajito Sobre Jesús Y la oración De un jesuita Muy inteligente El nombre Se me olvida Y entre las cositas Que me acuerdo Había un capítulo Donde explicaba Cuando Jesús Oraba Y siempre Oraba Cuando iba a hacer Algo Importante Y colocaba Seleccionaba Textos Textos Y yo iba Viendo Iba copiando Algunas cositas De las que me interesaba Eso Es lo que acabamos De oír En aquel tiempo Subió Jesús A la montaña A orar Vea Este lenguaje Es un lenguaje Figurado No es un lenguaje Histórico Que él estaba allá Y subió al monte Y bajó el monte No ¿Qué quería presentar? ¿O qué quiere presentar Lucas? Quiere hacer un contraste Entre Moisés Que sube al monte Que también es un lenguaje Figurado Ya hemos hablado En Moisés Intuye que había Que organizar A ese pueblo Y capta los diez mandamientos Y luego Baja Moisés Del monte Bien Se sienta Y da los diez mandamientos Entonces Establece Lucas Un paralelo Entre el antiguo testamento Y el nuevo testamento Ayer decíamos que Jesús Que Jesús es un reformador Reforma La reforma Y que ha habido Otros reformadores Y entonces Lucas Quiere colocar a Jesús Lo coloca en la montaña Y pasó la noche Orando a Dios Es decir Haciendo discernimiento Pidiéndole a Dios Padre ¿Qué es lo que yo Tengo que hacer? Y entonces Él intuye Él capta Que él solo No va a poder Proclamar la voluntad De Dios El reino Sino que tiene que Coger a su grupito Y entonces Cuando se hizo de día Llamó a sus discípulos Y él escogió Y escogió A dos entre ellos Y realmente Los que escogen No son cualquier cosa ¿No? ¿Qué cosa tan? Es que Eso es lo que Despista ¿No? Es como cuando ustedes Van a hacer una empresa ¿No? Una empresa Su hoja de vida Yo rector La hoja de vida Y entonces Cualquier cosita Que uno sospechaba Y selección Y un montón de cosas Ahí exigentes ¿No? En cambio ¿A qué es distinto? ¿A quién escoge? A aquellos Que Dios Padre Le intuyó Le dijo A Jesús Que era lo que Debía escoger ¿A quiénes debía escoger? Y qué manada Es decir Manada Sí Qué personajes ¿Quién va a hacer Una empresa espiritual Con Pedro? Virgen, santa ¿Qué encarte? ¿Qué encarte El de Pedro? Un tipo emotivo Líder Apasionado La energía La energía La tenía aquí En la parte visceral Espontáneo Y por un lado Lo amaba Y por el otro lado Lo traicionaba Y lo escoge Es que uno puede hacer Como de cada persona De cada apóstol Puede hacer Toda la historia De acuerdo a lo que se va Desarrollando allí ¿No? De Juan Juan como que era El buena persona El buena gente ¿Bien? El que le tenía Confianza a Jesús El que se arrimaba A Jesús Jesús no tenía El mismo trato Con todos Uno siempre Y él tenía Como dentro De los doce Que tenía Como sus Más preferidos ¿No? Pedro, Santiago Y Juan ¿Bien? Felipe Era el ingenuo Felipe el ingenuo El otro El Tomás Racionalista Había uno Que había sido Guerrillero Otro que lo traicionó Y entre ellos Están Estos dos Simón Y Judas Bueno ¿Eso qué tiene que ver Con nosotros? A ver Julio ¿Qué tiene que ver Que el Señor Nos escogió? A él no le importa Nuestro pasado A él no le importa Nuestros pecados A él no le importan Nuestros desequilibrios A él no le importa Nada de eso Sino que nos mira Con misericordia Y dice Venga Venga Y nosotros decimos Aquí estoy Eso es el evangelio de hoy Así como escogió Estos dos Nos escogió a nosotros ¿Para qué nos escoge? Para que lo conozcamos Para que lo amemos Para que nos alimentemos Todos los días De la palabra De su cuerpo Y de su sangre Y quedarnos aquí No, 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 no Toque salsa Toque boleros Denos serenata Se acabó En la parte ritual A trabajar Por eso En forma graciosa Digo Sagrado corazón De Jesús En vos confío Sagrado corazón De Jesús Confía en mí A Dios rogando Y con el mazo Dando Eso es todo Entonces Un minutico Para degustar La palabra Gracias Padre Por habernos escogido Porque nos miras Con misericordia Perdona nuestras Incoherencias Y aumenta nuestra fe En ti Porque es tu espíritu El que obra En nosotros Gracias por la lectura De hoy Y muchas gracias Por el pan Y el vino Consagrado Que ahora lo recibimos En forma virtual Gracias Gracias Recuerdo que Un 28 De octubre Decidí Entrar en la compañía De Jesús Yo estaba haciendo Quinto semestre De administración De empresas En Medellín Y el 28 Del año 1964 Sentí Y eso fue muy gracioso ¿No? Porque fui donde un padre Y yo estaba como angustiado Yo no sabía Qué hacer Y entonces Fui donde el padre José Carlos Jaramillo Está en el cielo Y entonces Le comenté Yo mi situación Y el padre Jaramillo Paisan Le dice Julito Julito Hagamos una cosa Yo tenía que presentar Exámenes finales ¿No? Vaya un mes Un mes Un mes Un mes allá Un mes allá Al noviciar Allá Haga sus estudios ¿No es cierto? Y mire A ver cómo viven Los novicios Y si le gusta Pues se queda Si no se sale Ese mes Se convirtió En 55 años De jesuita Entonces Ayúdenme a darle Gracias a Dios Cada uno Tiene Sus fechas Especiales Bendito sea Señor Dios Universo Por este pan Y este vino Fruto de la tierra El trabajo El hombre Que recibimos De tu generosidad Hoy te los presentamos Ellos serán Para nosotros Pan de vida Y bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor Con espíritu humilde Corazón contrito Nos presentamos Ante ti Señor Recibenos Y acepta El sacrificio Que hoy te presentamos Orad hermanos Para que nuestra vida El día de hoy Unido al sacrificio De Cristo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Así sea Al venerar La eterna gloria Que concediste A los santos Apóstoles Simón y Judas Te pedimos Señor Que recibas Nuestras ofrendas Y que nos dispongas Dignamente A la celebración De estos sagrados Misterios Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Señor Padre Santo Dios Todopoderoso El himno El himno De tu gloria El de los querubines Re menor Ustedes se lo saben Y pueden acompañarlo Con las palmas Para celebrar Santo 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 Dice los que lo viven Santo 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 El nuestro De llave Santo 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 Es el que nos rey Dime Porque mi Dios Es el santo La tierra Llega su gloria Porque mi Dios Es el santo La tierra Llega su gloria Cielo y tierra Pasarán Cielo y tierra Pasarán Cielo y tierra Pasarán No, no, no Pasarán No, 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 no No, no Pasarán Santo eres en verdad Padre Fuente de toda santidad Santifique estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Gracias Te bendijo Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Y desde aquella noche Este es Cristo El sacramento De nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De celebrar Esta liturgia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad Y en el amor A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Padre Tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro arzobispo Ismael Y todos los que ya Cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Recuerda nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Admitlos a contemplar La luz de tu rostro Y ten misericordia De todos nosotros Especialmente De la familia Liborio Plata Ten misericordia Y así con la Virgen María Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos compartir La vida eterna Y cantar tus alabanzas Entonces brindemos Por este Jesús Que nos ha escogido A nosotros Como escogió A Judas Simón Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Una vez más Con fervor Recemos La oración Que nos enseñó Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdonan Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en tentación Y líbranos del mal Oración de liberación No la voy a rezar En voz alta Dura Dos minuticos De pronto menos Les doy este espacio Para que ustedes Haya en silencio Le pidan al Señor Señor Líbrame de esto Líbrame de esto Líbrame de esto Un minutico Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Oremos por la paz Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles Mi paso os dejo Mi paso os doy No mires nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede de la paz Y la unidad Tú que vies y reingas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo Resucitado Este con ustedes Contestí Ustedes también Pueden desearse esa paz Te conocimos Señor Al partir el pan Tú nos conoces Señor Al partir el pan Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Que alegría presentarles a Jesucristo Que nos ha elegido Para amarlo y para seguirlo Felices los invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Guarden nuestra alma Para la vida eterna Amén En un minutico Y con un fondo musical Suavecito Un minutico no más Hacemos la comunión espiritual Con la respiración Con nuestra imaginación Recogemos Como ha sido mi despertar Que estoy celebrando De lo que hemos dicho Que me llamó la atención Y lo saboreo Lo degusto El cuerpo de Cristo Amén De lo que hemos dicho Que el cuerpo de Cristo Es un gran Amén. Y vamos a rezar el alma de Cristo, pero en plural. La situación, según los noticieros, son trágicas las situaciones, ¿no? Entonces, así como Jesús oraba al Padre para escogernos a nosotros, ¿bien? Oremos por Colombia para que respondamos de la mejor manera posible a toda esta situación tan compleja que nos ha tocado vivir, con mucho fervor en plural. Alma de Cristo, santificanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh, mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndenos. A la hora de la muerte, llámanos. Mándanos ir a ti para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Hemos recibido, Señor, tus sacramentos y te pedimos en el Espíritu Santo que el sacrificio ofrecido para celebrar el martirio de los apóstoles Simón y Judas nos haga perseverar siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Y con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseándose en ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Y que María, Nuestra Señora del Camino, nos acompañe en este seguir a su Hijo Jesús. Así sea. Muy bien. Entonces, en cuanto a los avisos, ya saben que vamos a celebrar a partir de el 2 de noviembre la fiesta de la novena de los difuntos, con la Eucaristía de las cuatro. Los que quieran anotar a sus personas, coloquen en el blog, en la página web, el nombre de esas personas y lo mismo las personas que quieran venir a celebrar la Casa Cural, la Eucaristía. Deben de anotarse. Eso es todo. Entonces, aquí, nuestro bolerito, nuestra serenata, volvemos a la cotidianidad. Y mañana comenzamos con un canto espiritual para volver acá, si Dios nos da vida y salud. Entonces. Hoy quiero dedicarle una canción a mi hija que está cumpliendo años. ¿A quién? A mi hija. ¡Ay, qué belleza! Vamos a ver. Ocho añitos. Entonces, yo sé que todos se las saben para los padres que también están cumpliendo años hoy, ¿no? Los padres que hoy también están cumpliendo años. Ah, sí, para el padre Enrique, para el Marquitos. Entonces, para ellos, con mucho cariño y especialmente para mi hija, Ani Sofía, dice Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¡Susana! 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 Oye María Cecilia Jiménez Meillín todos qué bonito hará comenzar así. Buen día. Nos vemos mañana si Dios lo permite.